Tus ojos que contento con delicia Tiene el mismo brillo de la luna Y tiene la sabiduría de la nariz Y la dulce mirada que enamora Y la dulce mirada que enamora Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me enredesco Sabe llorar de pena cuando lloró Y se llenan de amor Cuando los beso Y se llenan de amor cuando los beso Tus ojos que miran a tu recito Tiene la gracia desde el agua en calma Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me enredesco Sabe llorar de pena cuando lloró Y se llenan de amor cuando los beso Y se llenan de amor cuando los beso Recuerda que mi vida está tan disculptón Ella es una alegría y una amargura Ella comienza a subir con sus enocos Y devuelve la pasión sobre todo la mar Y devuelve la pasión sobre todo la mar Y por eso yo los abono Y hasta el fondo del alma me envenezco Dame el llorar de vera cuando quiero llorar Y se llenan de amor cuando los besos van Y se llenan de amor Cuando los besos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video